... Tommy, uno de los nuestros, en primer lugar un placer que me des esta nota y también agradecerte por haber traído al primer equipo femenino de River acá Atlético Primero te saludo, ¿cómo estás? Bueno Dante, muy bien, el placer es mío y agradecido también de darte la nota Bueno, mirá, el otro día le decía a Daniel Reyes, el técnico, cuál era la razón por la que venían acá y me decía, una de las razones es porque Tommy Mango es de acá, así que queda claro que vinieron porque vos sos de acá así que ese es el agradecimiento y también le comentaba que el fútbol no es una novedad, el femenino no es una novedad en el mundo ni en la Argentina, pero carecemos de mucha información, no sé si que no la buscamos o qué por eso quería que nos comentes cuánto hace que estás en River y cómo te sentís de ser el preparador físico de las chicas de uno de los mejores equipos de América Bueno, yo llegué el año pasado en febrero, a mí me llamó Daniel técnico, que él está ya hace 5 o 6 años en River me llamó, parte del cuerpo técnico se le iba a la selección, a la formativa de la selección así que se le desarmó un poco el cuerpo técnico y ahí me llamó a mí en un principio entré como entrenador de alqueras y manejando todo el análisis de los videos de los partidos y bueno, ahora ya pasé más a ser parte de la preparación física, somos dos profes y sigo haciendo lo de los videos y bueno, desde febrero del año pasado que vengo ahí en River Hablamos de que ustedes han venido a hacer la pretemporada ¿Puedes explicarnos un poco qué es la pretemporada o en definitiva si hay una preparación física general ¿Alguna más específica? Bueno, la pretemporada es la preparación para la competencia es la parte que más tiempo tenemos a las chicas para entrenamiento no creo que sea solo una parte de preparación física nosotros aprovechamos, por ejemplo, esta semana que la tuvimos una semana entera las chicas que la pudimos hacer un doble turno, que pudimos hacer a la mañana gimnasio que tuvimos una hora y media de cancha a la mañana, una hora y media de cancha a la tarde para poder empezar con la preparación no solo física sino también la preparación técnica, la táctica, la psicológica, la unión de grupo poder trabajar toda esta semana nos viene muy bien para ir preparándonos para lo que después es la competencia Y uno cuando habla de preparación física lo primero que se le ocurre son muchos ejercicios pero supongo yo hay muchas cualidades, ¿no? La velocidad, la fuerza, la resistencia, hay un montón de cosas ¿Cómo se trabaja eso? Y bueno, hay diversas formas de trabajarlo hay distintas ramas, distintos autores que por ahí tratan de distintas formas la preparación física nosotros lo que hacemos es lo que hicimos por lo menos esta semana acá en Neuquén a la mañana trabajamos más que nada a la fuerza nos sentamos en la fuerza en el gimnasio después teníamos dos bloques de fútbol que trabajamos más lo técnico-táctico y al final un bloque más de resistencia para cerrar el día Igualmente creo que tanto en los dos bloques de fútbol cuando uno está jugando al fútbol se trabaja tanto la fuerza, la resistencia, la velocidad se trabaja en situación de partido que creo que es lo más específico y lo que más después se ve en los partidos Tomi, ¿la habilidad es una característica que se mejora con la preparación física o es innata? No, yo creo que se mejora nosotros muchos de los trabajos físicos que hacemos durante el año lo buscamos hacer con la pelota que es el elemento con el que después jugamos en los partidos y creemos que la mejor forma de mejorar la parte física es incluir la pelota en los trabajos y esa inclusión de la pelota en los trabajos, en la preparación física ayuda mucho a mejorar la técnica, mejorar la táctica que aumenta, mejora la habilidad de las jugadoras ¿Y la coordinación es más de la preparación física o más de lo táctico? Y viene de las dos partes, más desde lo técnico, parte física, parte táctica creo que la coordinación viene desde todo, siempre pensando en la pelota la coordinación por ahí se ve en las distintas ramas ¿Y en la formación del grupo y el manejo del grupo con las chicas? ¿Es difícil? ¿Es más difícil que lo que puede ser con los hombres? Yo tuve poca experiencia con varones como varones fue más de jugador, de compañero ahora desde este lado solo trabajé con mujeres no creo que haya diferencia, creo que como todo grupo tenés diversas personas que tienen distintos pensamientos que tienen distintos intereses y lo importante es llevar, acomodar el grupo para poder tener que más allá de los distintos intereses todos tengamos el mismo objetivo Tommy, te voy dejando para que vayas a comer el asado que seguramente te están esperando pero no quería dejar pasar que me comentes qué viste del partido de hoy se suponía que a la larga, tanto en lo táctico como en lo físico, la velocidad y todo esto River y basión de diferencia grande fueron 10 minutos de mucha resistencia de las chicas tal vez en lo físico ellas quedaron agotadas y ahí se notó el verdadero ¿Qué conclusión sacaste de todo esto que viste? Bueno, para nosotros fue también un partido el primer partido de pretemporada después de una semana de entrenamiento duro las vimos a las chicas que estaban duras que están volviendo a tomar contacto con la pelota volviendo a acomodarse no conocía a las chicas de Petrolero me sorprendió los primeros minutos con la intensidad que salieron a jugar seguramente también por enfrentar a River salieron con esa intensidad y sí, después de los 10, 15 minutos se notó que se fueron quedando y ahí por ahí pudimos empezar a soltarnos más a nosotros y poder empezar a jugar mejor y por ahí la diferencia se fue notando cada vez más ¿Estás cómodo? ¿Estás feliz en River? Estoy muy contento, muy feliz y lo último vos fuiste parte de aquel gran equipo de Miguel Silva en Patagonia ¿Qué recuerdos tenés de esos tiempos? No, los mejores recuerdos en estos días, bueno pude volver a encontrarme con varios me encontré con Miguel con Nelo Hoy con Tanque que siempre es lindo y recordar esos momentos que fueron hermosos es muy lindo Bueno, te agradezco te repito el agradecimiento por haber traído a las chicas de River acá creo que generaron una revolución la cantidad de gente que vino a verlas valió la pena así que te deseamos la mejor de la suerte Tommy Bueno, muchas gracias a vos Dante por acompañarnos en todo este momento y muchas gracias a toda la gente también que vino a acompañarnos hoy al partido y durante toda la semana los entrenamientos también A comer el asado Bueno, gracias